Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Bueno, hoy día vamos a cantar temas de un cantante latino puertorriqueño que le gustaba mucho a mi señora. Es más, cuando lo veía, yo me ponía celoso un poco, cuando lo veía en el Festival de Viña, o cuando estábamos paruleando y lo mostraban en algún programa de televisión, mi señora gritaba, ¡RICO! ¡Guachito rico, mijito! Hasta que salió del clóset. Estamos hablando de Ricky Martin. Lejos de su tendencia sexual, que me da lo mismo total, a él le duele. No, corten, 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 eso no va, no va. Lejos de su tendencia sexual, es uno de los intérpretes latinos que a mí más me gusta su estilo. En cuanto a que tiene un estilo único, y considero que tiene temas muy bonitos. Así que vamos a partir con este tema que se llama Bombón de Suga. Es un tema más o menos muy bien que ese. Voy a hacer mi voz gritando a la ciudad, porque nunca me hablo de ti. Pues tú llegaste y me cambiaste la ansiedad, con mucho lo mentís. Puedes me hacer reír, me hacer llorar, a lástimas discriminar. Es lo que me haces tú. Es lo que me haces tú. Es lo que me haces tú. Fuego de noche, nieve de día. Y yo no sé que puede ser así. Mi cuerpo adicto a ti. Eres tú. Fuego de noche, nieve de día. Hoy la introducción de este tema es muy bueno la riquita. Así que voy a rellenar haciendo títeres. ¡Hola! ¿Cómo estás? No. Hola. Antes de que empiece a amanecer. Vuelves a tu vida habitual. Debes comprender que entre los dos, todo ha sido puro y natural. Tu loca María, has sido mía. Solo una vez, dulce ironía. Fuego de noche, nieve de día. Fuego te levantas y te vas. Fuego te levantas y te vas. Fuego te levantas y te vas. Cuando me haces tú. No. 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 Y mientras yo me quedo sin ti Como un huracán rabioso y febril Tanta pasión, tanta osadía Con tu tonos bajos no Fuego de noche Me refería a tonos altos Este tema forma parte de nuestra banda sonora como pareja Y ahora como matrimonio, obviamente Vamos a ir con mucho cariño, ¿verdad? Traigo en los bolsillos tanta soledad Desde que te fuiste no me queda más Y una triste, triste sentimiento Lo que más me agobia es tanta confusión En cada restillo de mi corazón Como estar a tu lado de mis pensamientos Por ti Por ti Por ti He dejado todo sin mirar atrás Abusté la vida y me dejé llenar Te extraño Te extraño Porque vive en mi tu recuerdo A cada minuto lo intento Es que ya no tengo remedio Te extraño Te extraño Te extraño Te olvido Te amo de nuevo No 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 Después de tanto tiempo que ha pasado, te parecerá mentira, pero no me acostumbró. Parece como hubiese sido ayer, de ese primer día que nos vimos desnudos. Siempre pensé, la vida debe de continuar, y es que sin ti, todo se quedó por la mitad. A medio vivir, a medio sentir, y se me pasa la vida, y no encuentro salida sin ti. Tema escrito por don Ricardo Arjona, asignadora pendiente. Tengo millas de vuelo para ir a Plutón, en un club de fans en la luna. Una casa gigante, que veo desde un avión, y las fotos de algunos fortunantes. Un esquiarcito de alcahuetes, un conflicto con Bush, una suede en el guapo, y más altos caminos. Tengo ganas de no tener ganas, de comprarme un boleto, o un destino al ayer. Y por más que lo intento, no encuentro razón suficiente, por olvidarme de ti. Tener tu mano pequeña, diciéndome adiós, esa tarde de lluvia en San Juan. De los sueños que tengo contigo, que son solo tuyos, y nunca te di. Por hablar ocupado en el cielo, me olvidé que en el suelo se vive mejor. Mi boricua, mi india, mi amor, mi asignatura pendiente. Mi boricua, mi india, mi amor, mi asignatura pendiente. Mi boricua, mi india, mi amor, mi asignatura pendiente. Solamente tú, solamente tú lo sabrás. Mira lo que siento, es un amor del viento, nada más. Yo que te amé Que jamás te mentí Me entregué todo a ti Y te perdí Volverás Volverás Te juro que pronto Vuelves a mi vida Y ya nunca me verás Besos en sequía Y a mi lado me verás Toda mi energía Y ahora te terminamos Algo me dice que tú quizás ya no vendrás Sé muy bien que esta vez No habrá marcha atrás Después de todo fui yo a decirte que no Sabes bien lo que siento Estás muriendo por dentro Y yo sé muy bien que mi vida no vale nada He perdido las fuerzas He perdido la esperanza He intentado encontrarte en otras personas No es igual No es igual No es lo mismo Si tú no estás No vuelves Nadie ocupará tu lugar Sobra tanto espacio si no estás No pasas un minuto sin pensar Si la vida lentamente se me va Y eso sería todo este Merley Espero que les haya gustado Y nos vemos en otra ocasión Chao